Música El pasaje más está bajando, que a mano está Otro más sin la cabeza me va a explotar La noche es joven, yo no pienso acabar Terminan el Homes, pues para que la Voy a causar, anda bien prendida, anda bien panqué Nada nos aguanta, encontró reos desde ayer Quieren echar reta, pero no se va a poder Pero no se va a poder Andamos en las grandes ligas bateando con los grandes Cuando has visto que Rocky humilla principiantes Andamos por la zona limpiando a farsantes Dentro de rappers que se sienten ya maleantes La loquera no nos hace menos de barrio cantantes No somos rappers de estudio, somos de calle Si no sabe calle, tengo mis maneras de hacer feria No le doy la calle, que la calle es cosa así Me la paso siempre bien Tú que quieres obtener Nunca me podías vencer Vos del gas del escenario solo esperando la fama Me la paso siempre bien Tú que quieres obtener Nunca me podías vencer Desde el gas del escenario solo esperando la fama La vida está en el punto y la tengo a mi merced Hoy tengo los billetes y los que quitan la sed Si estoy aquí es por algo, no creas que es por interés Te cuento cosas ciertas que a poco tú no me crees Pega la llamada y mándame la coordenada Ya estoy preparado para rifarme con la banda Todo lo que cuento es lo que me pasa Aunque lo hago me rodea toda la masa La madrugada es la que siempre me acompaña Desde el inicio cuando la vista se empaña Sabemos lo que dices y no encaja No hagas que yo me burle y que suelte la carcajada Que esto no es cierto, mi nombre se traslada Yo apadriné el terreno cuando nadie saludaba Dijo la verdad desde que rime en banqueta Con el clavo entusado y la mirada bien discreta Me la paso siempre bien Tú que quieres obtener Nunca me podías vencer Tras del escenario solo esperando la fama Me la paso siempre bien Tú que quieres obtener Nunca me podías vencer Tras del escenario solo esperando la fama Tras del escenario solo鉛 Tras del escenario solo Acrecer por verjes Tras del escenario solo En esta Marvel 받as Tras del escenario Tras del escenario Quiero不錯 Me carrots